La esperanza Dale, caputo Lo peor que tuvo este país es vos, caputo Te querés meter en mi casa a través de la televisión Dale, dejate de echar la bola No, ninguna esperanza Nosotros un poquito ya charlamos ¿Vos cómo venís llevando esta primera semana de la era a mi ley? Mal, como el orto ¿Puedo hablar acá? ¿Sí? Parece que sí Como el orto porque creo que otra vez la política le engañó a una generación de chicos y chicas Que creyeron en un líder, entre comillas Que iba a cambiar las cosas Que le iba a dar a la casta Bueno, todo lo que ya todos sabemos Y por ahora, como dicen los periodistas ensobrados, como decía mi ley Es muy rápido, cinco días y ya están criticando Bueno, cuando ellos nos den la oportunidad o la pauta de cuándo podemos criticar Vamos a empezar a criticar Por ahora, sus votantes son los más deteriorados en el sentido moral Y la ventaja y la libertad de ir a votar Porque muchos son la primera elección, seguramente 16, 17, 18 años Y nada de lo que le prometieron en estos cinco días, seis, siete, ocho A los que vayan a pasar, sucede Y la verdad que eso es triste porque uno a la edad que tiene ya vivió muchas de estas Y cuando los personajes que aparecen son los mismos, que nos hicieron vivir muchas de estas Y nos proponen lo mismo Sí, sí O peor Te sentís, yo creo que los últimos años de mi vida me voy a sentir como un pelotudo Que es lo que nos hacen vivir O sea, ustedes son unos pelotudos Acá hay dos clases de personas Los ricos y los políticos que hacen negocios Y el resto son pelotudos Porcos, eventualmente, ¿no? Ese es un invento de un tipo que está dentro de los políticos y ricos, ¿no? Que es Mauricio Pero somos los jubilados, las jubiladas, los chicos, las chicas La clase media, los pobres, los indigentes Todos somos pelotudos En mayor o menor medida Y después están ellos ahí arriba Dirimiendo, como se les canta el culo El destino de un país Te vamos a subtitular Porque no se entiende bien lo que querés decir Lamentablemente Está claro el concepto Lamentablemente un destino que... Ni el Titanic es Porque el Titanic... Los violinistas seguían tocando acá A la vez, perdón, Duca Pero hay que tratar de mantener la esperanza No, no, no ¿Cómo que no? Pero tenemos que seguir viviendo, Duca No, porque la esperanza es el juego de ellos O sea, si seguimos con la esperanza Te ganan ellos Diciendo... ¿Y qué propones? Si Caputo te hace un eslogan Donde te dice Es mejor la verdad cruel Que la mentira no sé qué Sí, sí, que una verdad incómoda Y sí, vos en tu casa Si gastás 10, tenés 2 Dale, Caputo Eso es lo peor que tuvo este país O vos, Caputo Te querés meter en mi casa A través de la televisión Dale, dejáte echar las bolas No, ninguna esperanza Más información Gracias por ver el video.